¡Ahhh! 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 Si tú quieres un atajo y no quieres pasar, yo te quiero liberar! Ven, entra, 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 ¡huh! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! Y vente para acá, vente para atrás, vente para atrás Y el amor, y el calor Y nos cubrimos boca boca en el cielo Y tu es por hambre, tu es por ser Y el amor, y el amor, y el amor Y el amor, y el amor, y el amor Doặc sea, vente para acá, vente para atrás Y el amor, y el amor Pero surfhar, vente para atrás Encontrar el amor, y el amor, y el amor Y el amor, y el amor, y el amor Y el amor, y el amor de nosotros Y el amor, y el amor, y el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!